Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es jueves, estamos a 23 de noviembre del año 2018. Gracias por acompañarnos. Como siempre saludos para todos los públicos de este programa, la gente que está aquí, que nos ve por la televisión, la gente que está en cualquier parte del mundo y que nos ve por internet a través del portal de teleradioamerica.com, a nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las Islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Muchas gracias para el público que está en las redes sociales, para todos, para los que nos ven, para los que están en contra de lo que nosotros pensamos y para los que están a favor, muchísimas gracias. Y para los que no están ni en contra ni a favor, es verdaderamente un privilegio para los seres humanos que exista la diversidad de pensamiento. Gracias, muchas gracias para la gente que nos sigue, para la gente que nos escribe, el correo electrónico a mesapete arroba gmail.com, perdón, y a la gente que sigue nuestras cuentas en las redes YouTube, en las redes de Facebook, Twitter y de Instagram, arroba mesapete, para todos ustedes. Tengo como siempre un programa que hago con mucho amor para todos y de inmediato vamos con el contenido. Las fuerzas de Nueva York se pusieron bien calientes cuando vino a visitar la hermana del presidente. Le salieron las señoras que estaban en una esquina y le gritaban, Lucía, te robaste las mochilas y le gritaban, Lucía, te robaste las mochilas. No importa que hubiera frío, señores para esa gente, y le gritaban ladronas a la hermana del presidente. Yo les sigo aconsejando que esta gente no se allanta, que no podrán volver a ver el alto magnatán. Y que no podrán volver a ver el alto magnatán. La hermana del presidente por estar privando en culo, ahora le dice la gente la de la mochila azul. Yo les sigo aconsejando a todos los funcionarios, pa' que no pasen vergüenza, no se roben el erario. Pa' que no pasen vergüenza, no se roben el erario. Le salieron las señoras que estaban en una esquina y le gritaban, Lucía, te robaste las mochilas. No importa que hubiera frío, señores para esa gente, y le gritaban ladronas a la hermana del presidente. Y le gritaban ladronas a la hermana del presidente. Yo les sigo aconsejando que esta gente no se allanta, y que no podrán volver a ver el alto magnatán. La hermana del presidente por estar privando en culo, ahora le dice la gente la de la mochila azul. Ahora le dice la gente la de la mochila azul. Yo les sigo aconsejando a todos los funcionarios, pa' que no pasen vergüenza, no se roben el erario. La hermana del presidente por estar privando en culo, ahora le dice la gente la de la mochila azul. Bueno, así comenzamos el programa de hoy. La gente del gobierno no quiere saber de mí. Y yo entiendo que ellos no quieren saber de mí. Porque el problema conmigo, ustedes saben cuál es. Que yo no tengo un precio. Porque aquí el gobierno tiene con qué comprar, y de hecho ha comprado a gente millonaria. Entonces cuando hay un tipo que no es millonario, no es nada, y no tiene un precio, entonces hay que buscar otro tipo de cosas con él. ¿Por qué? Porque la gente algunas veces se equivoca. La gente entiende que va a hacer lo mal hecho, y que nadie le va a decir nada. O sea, usted tiene derecho a hacer la cosa como le dé la gana, con lo ajeno, y nadie le puede decir nada. Es lo que ha pasado con esta gente del gobierno. Ellos juran que el dinero que ellos manejan es de ellos, y que lo pueden manejar de la manera que les dé la gana. Entonces cuando alguien osa decirle, miren, ese dinero no es de ustedes, ustedes son la gente que administran el dinero público. Ah, no. A esa persona hay que aplastarla. Entonces, bueno, molesta de una manera extraordinaria que aquí, en este programa, yo ponga eso. Que yo ponga lo que le hicieron a Lucía, que ponga lo de las mochilas, que ponga, por ejemplo, ustedes ven esas fotografías, la ambulancia. Lucía Medina, la hermana del presidente, ha pagado medio centavo de su dinero por esa ambulancia. No, ese dinero nuestro, y esa señora va y da supuestamente esa ambulancia a la comunidad, con el dinero de nosotros, para que voten por ella. Eso hay que decirlo. Y aunque haya mucha gente pagada para no decir eso, bueno, alguien lo tiene que decir. Y esas son las cosas que molestan y que tienen tan molesto al gobierno que son capaces de hacer cualquier cosa, porque no encuentran cómo callar a uno. Me han perseguido, por ejemplo, por cada canal que voy. Me echan. Aquí han resistido y no han aceptado. A gente que trabaja en el gobierno y que en determinado momento colocó algún anuncio publicitario en este programa, lo aplastaron, lo chantajearon y cogieron miedo. Yo no les estoy diciendo que me paguen publicidad, aunque legítimamente la publicidad oficial no debe ser para la gente que hace de bocina del gobierno. Pero bueno, que lo hagan y que se lo distribuyan y que hagan eso. Pero que me dejen tranquilo, que me dejen tranquilo reclamar que los dineros del pueblo ellos no se lo pueden robar impunemente, no se lo deben robar. Bueno, yo voy a decir eso siempre hasta que esté vivo. Voy a decir eso. Voy a volver a un tema en el que estuve ayer, la barbarie. Estamos nosotros viviendo en tiempos de barbarie en este país. Yo ayer les presentaba una serie de comportamientos ciudadanos y de policías que establecían que bueno, nosotros no estamos viviendo en una sociedad de la ley y donde impere la ley y la justicia. No es una barbarie. Voy a volver a repetirles a ustedes un video con su audio de lo que pasó en el Ceibo con un señor que fue capturado por un grupo de campesinos y que después la policía dijo que fue por un arduo trabajo de investigación de ellos. Pero el motivo por el que voy a repetirles este tema es porque tengo una entrevista breve un corte que me mandó Máximo Peralta de San Francisco de Macorís para que ustedes vean lo que dice el gobernador de San Francisco de Macorís el gobernador cuando él explica por qué él tenía un hacha para darle un hachazo a un supuesto ladrón o ladrón no me importa pero vamos a repetir lo que pasó en el Ceibo ¿Qué haces? Hay uno de los pandillas que se sabe todo ¿Pero hay uno de los pandillas? ¿Permiso? 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 ¿Sí? ¿Dime? No, ya tenemos uno agarrado ya lo vamos a llevar para la guagua aquí está ahí hay gente lo tenemos aquí agarrado ya no, tenemos uno cogido este va allá ¿Quién va al cementerio? Dime Tenga el cementerio por aquí quédate aquí ya está bien separe de ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿De dónde es el río? Oh, sí ¿Qué haces? ¿Él venía a ver qué haces? ¿Qué haces? ¿Y cuando yo no te pasaron? ¡No! ¡Que yo estaba lejos! ¡Sí! ¿Eso mismo? ¿Qué haces? ¿Eso haces? Pero hice un trabajo Hice un trabajo es de Copetica Mira estos son los delincuentes Es un diablo ¿Quién te va a acotado? ¿Quién te va a acotado? Ven aquí, ven! Ven, ven! Pégame el caballo que yo no voy atrás! Hay uno! Hay uno! Pégame la paga arriba! No! 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 ¡Furday! No! No! ¡Se acuerdan! ¡Hazlo! ¡Para el puente! ¡Déjame quieto! Déjame! ¡Vamos a hablar al mismo! ¡He! no la jose habla habla no vas a volver al caballo con quien tu andabas? de palmella tu no conoces palmella? y los otros como se llaman? y como se llaman los otros? por este esta mas cerca por este para jalarlo con el caballo de acuerdo por este para jalarlo con el caballo y de antes estas de salir al máximo al cano no y del cerrito y del cerrito como conoces? díganle copa donde esta? nosotros estamos vamos subiendo para arriba dime el cementerio tenemos uno en el cementerio nos juntamos no 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 ustedes no salieron a eso tenemos uno y nosotros si jochi píralo por ahi para jalarlo con el caballo en el cementerio la jiki? ok ok quédense por ahi pero tu trabajaste mucho que te tienen todo eso con una funda tu y cuanto tenias? no se no no pero tu estabas ahi contando porque el no tenia lo tu no no yo no jochi jajalo por ahi arriba jochi jajalo por ahi arriba jochi jajalo por ahi arriba jochi oye viejo te doy 5 minutos para que hables dime cuáles son nosotros cristian vengan a baile vengan a esa para la casa oye esto va a ser vendedor habla quienes son nosotros no 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 le ven no le ven que no que no ya ya no le ven que no que no ¿Qué pasa? Ya, es el alcalde, ya Es el alcalde ya El que tu mataste hermano mio El que tu mataste hermano mio Es hermano mio que tu mataste Por tu maldita madre Tú no disparate ¡Jala el caballo el diablo! Dale para allá No, 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 no No, 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 no No, está hablando, está hablando, espérate, ¿qué va a hablar? Hay uno que para mí, él tiene que hablar Habla quién es el otro, porque queremos saber quién es el otro, coño Queremos saber quién es el otro El que ubicó el rabo, el que ubicó el rabo Oye, los otros dos, quiero saber quién es el otro Debo saber Llévalo allá, tú sabes qué Habla, coño Habla, coño Habla Tú no lo hablas Yo me lo merezco, deme Así fue detenido ese señor A quien se acusa de haber asesinado a un pastor evangélico Y abogado del CEIBO Y después la policía dijo Que luego de una ardua labor de inteligencia La policía lo apresó Ya ustedes vieron cómo fue Que ese señor fue detenido Cuando la gente se toma la ley en sus manos Eso pasa Y el peligro de eso Ustedes me ven hablando sobre este asunto aquí No es por mí Es porque en cualquier lugar En cualquier barrio Separa a alguien Que no quiera saber de otro Y bocea Un ladrón Un ladrón Y cuando viene a verlo matan Ya ha pasado aquí Entonces una sociedad que llega a eso A esa barbarie No tiene garantía Una sociedad Donde no hay gobierno Sino que es una banda de malhechores Que solamente les importa robar Es lo que les importa Pero yo recibí algo nuevo Que me mandó Máximo también No sé ni siquiera dónde es Me dice que es un barrio de la capital Agarraron a un A un señor A un joven Que supuestamente se estaba robando un alambre Porque yo no sé Aquí Al que se roba todo A la gente que se roba todo Lo abrazan Votan por ellos Y es una felicidad tomarse fotografía Con los grandes ladrones Pero entonces A la gente de abajo que roba Que debe ir preso Y que debe la justicia actuar A esos Los quieren linchar ahí mismo La misma gente que se abraza Con los ladrones de arriba Participa en el linchamiento De los ladrones de abajo Eso hay que hacer un estudio psicológico Pues ese joven Que ustedes van a ver ahí Lo Supuestamente se robó unos cables Miren Lo cogen Le dan una pela desnudo Con un alambre Y después le sazonan En medio de las heridas De la Le echan sazón A veces que pica Miren eso ¿Sabes cuánto me costan esa rocón? ¿Eh? Para jugar que estaba yo hoy Por eso Con la tita vida Tengo un cumpleaños por allí Que tenía que beber Ay Tuve que embestila En pinta ¿Me entiendes? No No Este alambre Esto lo está mandando A ti no me sazón No te lo dieron No te lo dieron No te lo dieron No te lo llevaron Y yo tengo necesidad Y yo tengo necesidad También Y yo lo estoy para la guaya A comprar A que vos Cuando tú veas a esa puerta Negra Por ahí Usted no va a pasar Uuuuur Uuuuur Oh Cuña Esa es la ley de aquí lo agarran con un cable le dan hasta que sangra y después buscan un pote de sazón picante y se lo echan ahí y por eso nadie paga cuando viene a ver dicen que son que esos que están haciendo eso son buenos muchachos que andan predicando valores porque así se va poniendo parte de la sociedad aceptando ese tipo de comportamiento y si se acepta ese tipo de comportamiento es porque somos una sociedad totalmente de bárbara o sea para que tenemos leyes y procedimientos y para que pagamos policía ministerios públicos, jueces para que juzgue a la gente que comete una violación pero quien es más criminal del que se roba el alambre y el que hace eso pero no pasa nada que va a pasar con la gente que llevaba ese señor para colgarlo ahí pero recuérdense lo que les puse ayer del gobernador de San Francisco de Macorís el señor Juan la Antigua se va a un ladrón que supuestamente se metía en su casa el gobernador con un hacha y el chofer del gobernador habiendo militares ahí que pudieron reducir ese señor a la obediencia yo le voy a poner el video de ayer para ponerles también lo que dice el gobernador para justificar eso no no y no y nos 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 El del hacha, ese señor del hacha es el gobernador de San Francisco y el que tiene el machete en la mano que tiene atestado al supuesto ladrón o ladrón tiene un machete, ese es el chofer del gobernador, se supone que ese hombre debe ser militar y uno no entiende como si ya ese hombre está bajo custodia como es que un gobernador va a andar y que con un hacha y como es que el chofer del gobernador a un hombre que ya está sometido es con un machete haciendo algo similar ahora yo quiero compartir con ustedes para que ustedes vean que eso no lo creería nadie porque ni en África, ni en una de las tribus africanas se pudiera creer que un gobernador, que un gobernador es como el presidente de la república en su provincia eso es un gobernador pues miren el presidente de la república de San Francisco de Macorís el gobernador, ¿cómo explica eso que pasó ahí? hay muchas cosas que decir sobre el tema yo no puedo seguir trabajando para ese señor cada vez que yo compro cada vez que se compra un mueble en mi casa en el patio del patio ese señor se lo lleva cada vez que se compra un motor de esas bombas de agua ese señor todas las sillas que dejan amanecerse en el patio también se lo lleva hasta una lavadora me llevó a ese señor que estaba en una terraza abierta y aparte de eso ya hasta las bombillas se la lleva del patio entonces yo no puedo trabajar para él yo tengo familia yo me gustaría trabajar para mi familia y me parece el señor es cansado que tiene uno mi vecindario porque también Uruguay le roba a todo el mundo ahí entonces yo pienso que en qué debería de dar esa mala costumbre porque la verdad es que que la cosa no está muy buena para que usted trabaje y otro le robe ¿cómo ustedes le dieron seguimiento? ah, pero tenemos no sé, el tiempo dando seguimiento es un señor que que se la pasa de casa en casa toda la noche y entonces yo creo que está bueno ya la policía hace su trabajo pero también tenemos el problema ahí de código que cogen y a media hora la suelta y anda suelto otra vez y ya ya lo soltaron ya está suelto yo lo único que le aconsejo a él que no vaya muy cerca de mi casa porque lo voy a estar vigilando usted se muestra que con una hacha ah, sí y eso fue la suelta de que no fue una hacha porque yo debí haber sacado otra cosa pero eso fue lo que encontré primero y como yo no soy la persona muy joven entonces yo me auxilé de ese instrumento pero realmente es que me tiene cansado me tiene cansado y yo creo que ya ese tabulado de mí y eso es lo más bueno ese tabulado de ni de los hombres ni de las mujeres ok mi casa es sagrada y el que se mete con mi casa y mi familia me tiene de frente ok y él me tiene a morar por más de dos años robando ok gracias entonces yo pienso que de manera de reflexionar yo les pregunto piénsenlo bien si eso es el gobernador de la provincia una persona que por el cargo tiene seguridad policías y ese señor dice que él en su casa no puede tener nada porque todos se lo roban que él sabe quién es que era el señor que tenían atrapado y que lo sueltan lo cogen y lo sueltan pero él después dice la policía hace su trabajo pero haga que lo sueltan imagínense ustedes un infeliz mortal una persona que no tiene ni chofer ni guardia que lo cuide ni cargo público ni nada de eso si el gobernador tiene que buscar un hacha para enfrentar al ladrón entonces que serán los otros eso le manda un mensaje clarito de cómo es que se está viviendo aquí y después dicen que uno es enemigo gratuito del gobierno enemigo gratuito del gobierno no hay que ir muy lejos para usted imaginarse si el gobernador de la provincia está en esa situación y tiene que coger un hacha entonces yo no tengo pocas cosas que decir yo el resto se lo dejo a la imaginación de ustedes vamos a la pausa